Hola a todos y todas, en el día de ayer estaba programada la entrevista en este canal al candidato presidencial Gustavo Petro, pero por temas de tiempo en Medellín se aplazó. No se preocupen, pronto les daré nueva fecha. Pero bueno señores, se realizó una nueva encuesta por parte de Invamer a solo nueve días de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales. La conclusión no es otra sino que Gustavo Petro ganaría en la consulta por el pacto histórico en la primera y hasta en la segunda vuelta presidencial, con increíbles diferencias respecto a sus rivales tanto de coalición como del resto de la contienda electoral. Un dato curioso es que disminuyó de intención de voto en la consulta de la coalición, pasó del 82.4% al 78.6%. Esto se debe en gran medida al gran trabajo que ha hecho Francia Márquez, Camilo Romero, Valeris Uriana por promover sus nombres. Pero aumentó la intención de voto en un escenario en el que ya estarían definidos los candidatos de las coaliciones, de un 42% a un 44.6%, considerando eso sí que Petro gane esa consulta. En la encuesta, encomendada y hecha por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, el panorama más reñido en segunda vuelta es con Sergio Fajardo, aunque la ventaja muy superior y abismal. Petro obtendría un 55.8% de los votos y Fajardo un 40.2%. Los otros rivales con esos escenarios son Rodolfo Hernández, una diferencia del 56% frente a un 39% de Rodolfo, Juan Manuel Galán, un 55% de Petro frente a un 39% de Juan Manuel, Federico Gutiérrez, un 58% de Petro frente a un 36% de este tipo, Óscar Iván Zuluaga, un 59% frente a un 34%, Alejandro Gaviria, 61% Petro frente a un 33% de él, INVAMER realizó 1.504 encuestas a personas de todos los niveles socioeconómicos, con cubrimiento urbano y rural, contribuidos así por zonas geográficas, Bogotá, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe, Centro Oriental y Occidental. Respecto a las coaliciones, se manifestó mayor intención de voto por la consulta del Pacto Histórico, con un 38% seguido por ninguna, por ninguna otra consulta, un 28% del total. Equipo por Colombia, un 19% y Centro Esperanza, 14%. En cuanto a los resultados internos, estos fueron los resultados. Cuando lo mencioné, el Pacto Histórico, Gustavo Petro sacará un 78%, Francia Márquez, un 13%, Camilo Romero, 5%, Arely Suriana, 1.7% y Alfredo Sade, 0.3%. ¿Será que el segundo lugar de este resultado será la fórmula vicepresidencial de Petro? En la coalición Centro Esperanza vemos que Sergio Fajardo tiene un 37.8%, Juan Manuel Galán, 23%, Carlos Amaya, 14%, Alejandro Gaviria, sí señores, el rey de las maquinarias y del clienterismo tiene un penoso 12% y lo menos peor de esta coalición, sí señores, el señor Jorge Enrique Robledo solo tiene un 10.5%. En el equipo por Uribe, o perdón, por Colombia, las cosas están más reñidas. Federico Gutiérrez tiene un 28.9%, Alex Char 24%, Peñalosa un 18%, Varguil 15% y Aidele Isarazo un 12.3%. Creo que con estos resultados, señores, uno podría pensar que la reunión con Gaviria fue inoportuna y que sin duda el Pacto Histórico tiene toda la opción de ganar solo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial Señores, este miércoles estalló un nuevo escándalo en el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC luego que se conocieran varios videos del empresario Carlos Matos sosteniendo reuniones en una oficina privada del norte de Bogotá. Las salidas injustificadas de la cárcel La Picota, donde se encontraba desde el mes de noviembre, motivó la distitución del director del INPEC, general Mariano Botero Coy. Frente a esta situación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial va a evaluar si abre o no una investigación en contra de los abogados Iván Cancino y Laura Camila Toro, quienes estuvieron reunidos con Matos en su oficina privada. El caso fue enviado a la Comisión Seccional de Bogotá para que se establezca si los abogados incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de su profesión como abogado. Cancino es el mismo abogado de Diego Cadena, del abogánster, y es recordado por su estrategia de inventarse diarreas para dilatar los procesos y las audiencias. Creo que ahora sí, de verdad, debe estar que se caga del susto. Gente, ayer Residente sacó una canción, una tiradera, como le llaman, la misma que había anunciado hace unos días y donde denunciaba que un artista quería boicotear su estreno. Así que el cantante adelantó la canción titulada BZRP Music Sessions número 49, una canción de 8 minutos y 39 segundos, donde arremetió fuertemente contra el cantante J Balvin. Expresó todo lo que los colombianos sienten al saber que un personaje de tanta influencia no fue capaz de utilizarla para protestar por tantas injusticias cometidas en el marco del paro nacional. Un cantante que le dio la espalda a los estudiantes, a los campesinos, a los indígenas asesinados por el gobierno en el marco de las manifestaciones del año pasado. Y qué mejor, cuando le preguntaron por Uribe, este dijo que era un bacán. Pero esto tiene un ingrediente especial y es que recordemos que el problema comenzó porque J Balvin criticó a los premios Latin Grammy por no incluir cantantes de reggaetón en las nominaciones, cuando sí lo hizo, lo que pasa es que no incluyó a los famosos o a los amigos de él. Hay personas que dicen que René se está pegando de la fama de J Balvin, un tanto ridículo, ya que René es una leyenda que ha ganado más de 27 premios Grammy, señores. Un tanto parecido a la guerra que hubo entre Eminem, una leyenda del rap, con Machine Gun Kelly. Aunque se puede tener más influencia en las redes sociales, es una pelea de dinosaurio con un mosquito. Y sí, J Balvin es un mosquito, pero muy insignificante. Gente, les agradezco a todos por el apoyo. Gracias por suscribirse, darle like y compartir. No se les olvide a las personas que me quieran apoyar. Aquí abajo les dejo el enlace de PayPal y de GoFundMe. Un abrazo para todos. Recuerden que si quieren empezar a cambiar el país, cambien primero El Hombre en el Espejo, luego con la tía Uribista y salga a votar este 13 de marzo. Un abrazo para todos.